A diferencia de lo que es hackear en los videojuegos en línea, que puede hacer que te baneen, o el hackear las cuentas bancarias de las personas, que puede hacer que te encarcelen, los siguientes lifehacks son seguros y bastante útiles. Si alguna vez quieres saber cuánta vida le queda a una batería, ya que es una tecnología antigua que no lo indica en ninguna pantalla, puedes realizar esta simple prueba. Solo deja caer la batería a unas pulgadas del suelo. Por ejemplo, mira lo que sucede cuando dejo caer esta batería completamente cargada. Hace un ruido sordo y a menudo se pone de pie sin rebotar. Ahora mira lo que sucede con esta batería muerta. Una batería muerta como esta rebotará bastante y con frecuencia no se pondrá en pie. Esto funciona con todas las pilas alcalinas. Cuando el alcalino en las baterías se desgasta, crea un gas en el interior que hace que la batería rebote. Si necesitas escribir algo pero no tienes papel y lápiz a mano y no quieres tomarte la molestia de abrir y guardar un documento de Word, cualquier página web puede convertirse en un blog de notas en blanco. Solo escribe esto en la barra de direcciones y empieza a copiar. Luego puedes guardarlo como un marcador para más adelante. ¿Sabías que puedes crear una potente lente macro para la cámara de tu teléfono con nada más que agua? Todo lo que tienes que hacer es poner una gota de agua en la punta de tu dedo. Luego transfiérala directamente a la cámara de tu teléfono. Ahora puedes filmar cosas de cerca con mucho más detalle. Esto funciona porque las gotas de agua son muy curvas y convexas, como una lupa. Usando un lápiz, una bombilla, un cable, una extensión y una pinza, puedes marcar tu nombre en objetos metálicos. Primero, retira la borra del lápiz y pule hasta dejar solo el grafito. Esto es solo para que pueda envolver el cable alrededor del grafito. Después de que este esté fijado y lo hayas sellado con un encendedor, corta el extremo de tu extensión para que los cables estén expuestos. Ahora que están expuestos, conéctalos al cable conectado al lápiz y pásalos por la bombilla. Usa el cable restante para conectar la bombilla a la pinza. Ahora, toma el objeto de metal que deseas marcar, asegúralo con la pinza y conecta la extensión. Ahora puedes escribir con cuidado sobre cualquier objeto de metal con el lápiz. Es una forma práctica de etiquetar tus posesiones, pero intenta esto bajo tu propio riesgo. No se recomienda jugar con electricidad de esta forma a menos que sepas lo que estás haciendo. Hasta que un inventor brillante crea una percha que no deje marcas en los suéteres, puedes colgarlos así en su lugar. Primero, dobla tu suéter directamente por la mitad. Luego, coloca la parte superior de la percha en la axila y dóblalo por la mitad una vez más. La función de linterna en la mayoría de teléfonos tiene un amplio rango, pero proporciona una luz muy tenue. Puedes crear luz más potente y enfocada al pegar un trozo corto de pajita directamente sobre la luz de tu teléfono de esta manera. Ahora tu linterna está mucho más enfocada. Incluso si no eres agricultor, es muy fácil cultivar tu propia cebolleta. Todo lo que tienes que hacer es poner el extremo de la raíz en agua y todo el tallo volverá a crecer. Come, mantén el extremo de la raíz en agua y repite. Nunca más tendrás que comprar cebolletas. Si eres el tipo de persona que tiende a hacer cierto destrozo al intentar cortar papeles, intenta usar hilo dental sin aroma en su lugar. Es fácil hacer cortes precisos y también funciona con quesos y otros sólidos blandos. Tienes que llevar tus compras por largas distancias o simplemente disfrutas el gran placer de realizar todas tus compras al mismo tiempo. Al asegurar todas las bolsas con un gancho de escalada, ahora puedes transportarlas a la vez sin cortarte los dedos. Mark Zuckerberg y el director del FBI, James Comey, cubren las cámaras web en sus computadoras debido a lo fácil que es para los piratas informáticos acceder a ellas y vigilarte. Si deseas hacer lo mismo, pero no deseas utilizar cinta debido al residuo pegajoso que deja en la cámara, puedes crear una cubierta simple doblando un clip, uniendo una goma a lápiz, sellándola con un encendedor y luego asegurándola sobre tu cámara web. Un clip también puede ser un buen regalo para una cremallera que se baja. Simplemente coloca el clip donde solía estar en la cremallera, luego ciérralo con una goma de lápiz y un encendedor para que no se suelte y así tenga el mismo destino que su predecesor. Puedes ahorrar tiempo al doblar camisetas usando este método alternativo más eficiente. Pellizca a medio camino entre el cuello y la manga con una mano y en la mitad de la camisa con la otra. Luego baja la mano superior hacia la esquina y descruza tus brazos. También puedes usar una camiseta para ahorrar espacio al empacar. Coloca un par de ropa interior y otros artículos pequeños, como un cepillo de dientes en el centro de la camisa. Y luego dobla las mangas. Después pon los calcetines en las mangas para que el extremo abierto quede hacia afuera. Haz rodar la camisa desde la parte inferior y luego mete todo en los calcetines para asegurar todo en un paquete ordenado. Si hay huevos sospechosos que han estado en tu refrigerador durante un tiempo y ya no estás seguro de si deberías comértelos, entonces pruébalos de esta manera. Llena un recipiente de agua y coloca el huevo dentro. Un huevo fresco quedará tendido de lado o quedará levantado ligeramente por su extremo más grande. Cualquier otro huevo que descanse del lado más pequeño está rancio y uno que flote está podrido. Los huevos viejos flotan porque a medida que el huevo envejece, el aire entra al huevo y se infla, y esto actúa como una ayuda de flotación. ¿Alguna vez te molesta el hecho de que no puedas buscar una palabra usando CTRL-F en un documento físico real? Utiliza la siguiente mejor opción, haciendo un índice en la parte frontal de tu cuaderno y luego haciendo una pequeña marca en el costado del papel cada vez que busques un término clave particular. Deshacerte de las bombillas rotas no solo puede ser molesto, sino también peligroso. Afortunadamente, una papa puede ser útil en esta situación. Simplemente hunde los fragmentos en el tubérculo y desatornilla. Del mismo modo, un pedazo de pan es útil para los pequeños trozos de vidrio en el piso. Se puede utilizar para recoger los fragmentos de vidrio de forma segura, frotando las áreas con vidrio roto como una esponja. Si deseas comerte las papas que no estás usando para quitar las bombillas rotas, aquí hay una manera rápida de pelarlas. Haz una incisión profunda en la piel alrededor de toda la papa y luego hiervela. Después de hervir, colócala en un recipiente lleno de agua con hielo y verás que la cáscara se puede quitar rápida y fácilmente solo con las manos. Y ya que estamos hablando de papas, guarda la bolsa en la que vinieron las papas y envuélvela alrededor de una barra de jabón. Ahora se puede utilizar como un depurador para eliminar lo que una barra de jabón no podría. También se puede usar solo para limpiar ollas y sartenes o cualquier superficie sin dejar rasguño. Este es el ejemplo perfecto de algo que puedes reutilizar y ahorrarte dinero utilizando. Las tijeras finalmente se amellarán después de un uso repetido, pero puedes restaurarlas a su estado original doblando un pedazo de papel de lija por la mitad, con el grano hacia afuera en ambos lados y cortándolo con las tijeras. Una vez hayas terminado, limpia las tijeras con un paño para eliminar cualquier resto de lija y las tijeras reafiladas estarán listas para seguir dándolo todo. Si quitas una nota adhesiva, empezando por el lado opuesto de la adherencia, inevitablemente se doblará de manera molesta. Sin embargo, si comienzas desde un lado, puedes mantenerla linda y plana. Si para atornillar algo requieren alguna vez más fuerza de lo que pareces poder realizar, intenta obtener la ayuda de una llave inglesa. La mayoría de los destornilladores están diseñados para que se pueda asegurar una llave alrededor del mango para tener torque adicional. ¿Conoces algún life hack que la gente debería saber? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.